listo aquí todo listo no pasa nada mira ahora le doy y nos mete jajajaja lo descubrí el otro día nos mete nos mete ves y nos mete también si no le hubiera dado listo no hubiéramos quedado ahí hasta que yo no le vea listo no lo hubiera metido es como retener a un killer no? que pringis no? super pringis odio no eres tu 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 a ver vamos a poner suerte Edwin mata me sigue a las 4.46 de hoy tío que cojones pero si llevo no se cuantos días ya sin hacer directo soy una leyenda tío una leyenda mundial su primo todo el mundo te conoce a ver pues como M sigue yo lo voy a seguir temo 245 visualizaciones no eres tu 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 soy yo Fanny, mirad a mí Se ha puesto ahí En lo de la tara Tus yorsais son grandes, ¿no? ¿Vale? Sí, el Toby ya tiene casi 8 añitos Y el Gucci 5 No, pero digo de tamaño Ah, sí No son los yorsais Toh Son yorsais Así, normalico ¿Y tienen sarro? No O sea, el Toby lo único que tiene Es como un colmillito picado Un poco, ¿sabes? No, 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 yo te digo porque Esto que yo tengo ahora Tiene mucho sarro en la boca Y mi mujer ha estado mirando Y para Y para quitarle el sarro Dice que hay que dormirlo y todo O comprarle algún Mordedor de esto Es así, eso le he dicho El dentacti ese que sale en la tele Pero dice que para estos perros no Dejame ya su primo No venga por mí Es primero Siempre venerá por mí Qué asco Negativo Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Bueno, eres Qué asco Sí, sí Mamá Hombre, ven para acá Mira, allí tiene un totem encendido Allí Lo ves, lo ves Un totem allí Pues, posible devorador Tierra milpada Yo no he tocado Bueno, o sea, sí he tocado el motor ¿Se da la ruina? No, porque he soltado el motor Y no me ha... Y tampoco Nana de la cazadora Pues déjalo ahora Para cuando No sé quién es Mira, este pasa por el motor Y ni lo toca Mira, mira, mira Sí Mira, tú Tú, que vas a jugar Al escondite Cago en tu muerto Ay, tío, me voy a mi matado Que estaba allí en el C Así, yo estaba por la mitad También Vale, yo sigo con este Al mío le ha pegado O sea, que ya por la mitad No está ¡Onda! ¡Sobrecarga! Uy, casi falló Estaba tocando las palmas Y me ha salido una prueba No eres tú No eres tú Pues mira ¡Ole! Ahora te viene aquí a reparar conmigo No sé quién es Pero yo tengo un espectador ¿Sabes lo que te digo? ¿No, Arau? Te has que poner la campanita No sé si será el Fernand La moción de la casa, ¿eh? Yo... Yo estoy en el panel de control En el panel de control No cuenta como espectador Será el Fernand Pero Es alguien Es alguien Que se ha puesto La campanita No sé Pero que yo ponga un directo Y ya te... ¿Ves? Ya me está escribiendo ¿Ves cómo es la rata? Es el ratatriz Yo te he dicho Que eres conmigo Yo te doy la guerra Pero este es inofensivo El espectador que está viendo Es inofensivo ¿Quién era? Madre mía ¡Botiquín! ¿Qué hace? ¿Y esta cazadora? Camarita en la cabeza Voy a ver si tiene el poder El poder de Grayskull ¡Hondo! No, no lo tiene Tiene el UV tinta Y la lana de la cazadora Y se los huelguen, ¿no? Bueno, eso La lana de la cazadora No... La emoción No, no la tiene Era la emoción Que me ha saltado a mí Quitando un totem vacío ¿Qué? ¿Por? ¿Y yo? ¿Te has fumado? ¿Y yo? Y no ha golpeado a nadie Por la mente de Jesús Vale, este viene conmigo ¡Wow! ¡Sí! Luego, pero si no tiene Ni lo agancho ¿De eso? ¡Wow! ¡Esto tiene más miedo! ¡Mira! ¡Ne diste! ¡Singu¡ ¿Por qué? Nah, tío. No pasa nada, no pasa nada. Se ríe. ¡Hombre! ¡Juardo! ¡Juardo! ¿En serio? He escuchado 18 cuervos. ¡Oh! ¿No ha fallado eso? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Voy para allá Francine! ¡Francine! la está campeando no tengo miedo nunca madre mía válgame portereta no hombre la ha farmeado la cara de alquiler ya lo iba a hacer yo pero la has hecho tú loco que te la clava mira, mira, mira estas son las buenas cazadoras 45 minutos con el hache en la mano te va a dar ya está la recuperada eh chupapinga que viene si me da a que tú no sabes a dónde te va a llevar pues al solar no me ha querido llevar es que aquí no está cabrón ya está luego ni te ha visto que lástima ya tiene dos cuelgues tuyos, Ale uno del guiri que viene que viene que te matizela mira, iba por ti mamame wow de espaldas, tío la tela, ciego joder joder no me ha dado tiempo no me ha dado time 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 a cegarla oh eso qué te ha pasado tan afatado no va por ti, tío La campana, Yui, que me muera Que se nos caiga encima Supremo Aragón, tranquilo, tío En su cara, Aragón En su cara Que yo me muera Venga, que te curo es por San Julio Ay, falla No, falla eso, loca, ver, coño La carita disca Unos he ido mirando para Juanca y otro para Malaga Adiós Hostia, la guiri Me la ha pillado en la taquilla Tiene 18 huervos seguramente Se nos han quedado los motores del mismo lado Y se suicida No, se habrá metido en una taquilla, la habrá salido el cuervo y la cojo Vale, yo voy a poner más de parar en el circo Y si no es para partidillas, shungo para la peluca Coge la linterna del guiri Venga, pues para allá Tiene sobrecarga, recordadlo GG, ¿no? GG Mata a 12, pero es que no sé quién eres, loco Activamos en modo automático Eh, Sánchez me está diciendo si hay hueco Pero es que ahora mismo no puedo escribirle Porque tengo todas las mecánicas Ahora terminamos partidillas Le invitamos Tengo todas las mecánicas encendidas ¿Qué mecánicas? Tengo el modo reparator Para mí me queda un cuartito Dime cuándo te quede un segundo 5, 4, 3, 2, 1 No la tenemos que gober Voy abriendo la puerta Yo estoy abriendo la otra No, vente, 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 vente La que estoy abriendo yo está más cerca La abro del tirado Vamos, 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 vamos Que se nos muere La que he abierto yo está más cerca Su Argon tendrá T.S Por lo menos, no No, a mí no me tires nada No, déjate de broma Déjate de broma, cazadora Quita, que era broma eso ¿Qué? No A ver qué hago Sí, va a quedar Pero muy pronto, tío Bodi, Bodi Tengo fuga, eh Irse, irse Yo me voy para la puerta Bomba Hifo a puta Loco que te pega Un destraí de matizela Que tú estás muerto Te moriste Me va a matizela Te moriste, güey Yo que me tengo que escapar Madre mía No, hombre Pero me coja a mí No va a estar buena gente Anda, y ahora el otro también le salta Padre, si le estoy aquí, cazadora Ven a matar Ay, mi madre Y me coja a mí Claro, supremo Yo creo que me escapo ahora Creo ¿Qué haces con el destra en la mano? ¿Tío? ¿Eres tonto o qué? Va por ti Intenta echarte Y lo va a hacer No, vete, vete, vete Si me ve en la puerta Me coge O así ya no Lo has hecho tan mal Que me has matado Hombre, obviamente Este es el volumen 4, ¿no? ¿Lo puedo titular el volumen 4? ¿Cómo salvar a un colega Y que te deje colgado como un jamón No el 4 ya, ¿no? Tú me dirás Un cuelgue y un muerto Hombre Tú me dirás Si te pones a enfrentarte al killer Cuando no te tiene que enfrentar No sé Llámame loco Voy a optar Por no sacarte del gancho Cuando estés ahí Voy a hacer Pum No, es que eso es lo que voy a hacer Porque ya estoy entendiendo Que no sabes sacarme del gancho Cuando yo te saco a ti No eres capaz Es lo que veo Es lo que veo Es claramente Es lo que veo Más claro No lo puedo ver Vaya Y esta ya es la cuarta Te voy a hacer No, no, no No, no Y la voy a hacer No, no Te voy a hacer antes de que invita a ese antes de que se conecte que él me ha pedido unirse antes y 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 a ver si se une y y y y me está hablando mi madre un momento y 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 es que no me duele es que al doblarlo así pues se me de se me queda esto quítamelo no pasa nada porque no tenga la venda no eh es que mira como tú me la has puesto y mira como lo tengo y 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 que se ponga lo que quiera hay que viene aquí y 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 va a poner que se está curando cuidado y 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 estoy abriendo la más cerquita de la casa pequeña y 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 porque no quieres jugar su prima si quieres un poquito más tarde y 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 no llegamos a seguir y no no llegamos a hacer lo que siempre hacemos y se come un moco pero gordo y encima verde hubiéramos abierto las puertas y nos hubiéramos ido todos estos cuerdos que se han llevado dos de darle al sánchez la cogido no a ti te ha colgado a ti te ha colgado a mi me ha colgado a ti y a mi y al sánchez al mismo que ha colgado legal ha sido a la ley y 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 el gato está encendido el gato está encendido el gato el gatete que miedo quita que no me mire que eres muy feo que te va a subir por la montaña y 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 es que luego el puto gordo lleva razón tío todos los putos españoles son los más cerdos que hay todos puto gordo asqueroso tío lleva toda la razón no le puede decir que no y 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 ojo 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 que me dice que ni a que ni a campo y 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 que empiecen a llorar que empiecen a llorar que quiten ruseo vamos a darle ruseo quiten ruseo no ahora van a llorar cuando ahora se hagan 15.000 puntos el que ojo joder tú me dirás a mí que le hemos rusio a este pavo nada vamos vamos a hacer vamos a jugar ahora ahora vamos a jugar lo que a ellos les duele que es perder que que pierdan puntos que no se hagan motores dos minutos no primeros minutos si se hacen motores y quieres pierde puntos vamos a hacerlo ahora van a llorar ahora van a llorar y después según 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 como vemos que juegue ya le regalamos los juergos o se los quitamos si amapolista pero que genrus que llevaba discordia es que me está diciendo que le hemos que le hemos enruseado loco le hemos enruseado me dice y llevaba discordia y no podíamos como estas dos en un motor o sea pfff ay dios mio lo unico que esta haciendo es buscarte las copias dale cada uno al motor al que eche que lo tenga en persecución ahora este va a llorar ahora este va a llorar hacedme caso a ver si es el mismo a ver si es el mismo para que cae esto fue allá ahora cuando empiecen a llorar eso es lo que va a ver vale yo ya estoy en un motor al lado de los cerros ay yo llevo otro a la mitad y se viene conmigo ahora y me da el hit madre mía no tiene nada que te frenen los motores durmiendo asi que lo unico si tiene trampa vale no 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 eh pega 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 freddy pega que ya te viene el primero pega 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 freddy pega que voy a poner tercero voy este si va a tener derecho a decir me habéis enruseado este si y ha tirado en otro motor no hay miedo que me ha tirado en medio de la ná no 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 me han tirado en medio de lana el cabrón ah 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 Estoy detrás tuya, vale. Vale, viene el Sánchez. Madre mía. No, 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 conmigo no. Y para otro, ¿qué queréis esto? Soy un profesional esto, eh, que es muy difícil reparar, eh. Soy un profesional el reparar, eh. Es mentira todo. ¡Ey, fake man! ¡Bum! A ver. Sí, hombre, es gratis. ¿Vas tú, Jesús, o yo? Yo estoy en motor. Yo estoy muy lejos, pero... Yo estoy lejos, eh, Ale. ¿Tú estás más cerca? Sí, pero se ha vuelto el cabrón. Ahora, ahora, es el momento. Se habrá ido... se habrá ido al mato del Ale. Vámonos, suprimita. Cuidado. ¡Ojo! Que en esto soy un experto, eh, que ya llevo tres. ¡Ojo! Me empecé a buscar totem, ¿vale? Voy a ganarme la audacia con los totem, como hacen los killis. Aquí tengo al lado... Claro. No me enfrento al killis, pero me saco ocho mil daudias. Así. Easy peasy. Primer totem, al lado del shack en la montañita, ¿vale? A ver. Hay hierro por aquí, tío. No, 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 no. Voy yo, voy yo, voy yo. Sí, está conmigo. Faltan totem, pero bueno, dale. Irá por ti ahora. No sabemos si tiene palets, ¿no? Tiene palets falsos. No, ya estamos nosotros. Pero tú tienes mapa, Raquel, con los totems, ¿no? Cuidado. Me he matado. Mira. Claro. No importa. Tenéis tiempo para curar. Va para allá, para allá, para allá, para irse. Hostia. Ábreme la puerta primero, la de mi espalda. Veníse para la puerta de mi espalda, Sánchez. O sea... Se va por ti, Raquel. Cuidado. No, abre la puerta primero. O sea, déjala un toque. Si la cuelgas, ahora vamos a por ella. Voy para allá. ¿Qué? Ya vuelvo a estar conmigo pesado. Joder. ¿Tú mueres? Sí. Este palet es de verdad. Uff. Ahí, ahí. Mira para acá. Mira para acá. Claro, diga lo que me coja. Sale la frente. ¿Te ha gustado? Encantado, eh. Espérate, que hay un totem aquí. ¡Pero loco! Espérate. ¿Qué? Tiene guardián o qué? No, hombre. Esto ya le ataquí aquí al lado tuyo. ¡Ah! 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 ¡Pero de Dios! ¡Ah! ¿Qué dices que no, tío? Si no me has salido de la polla a escaparme, tío. Madre mía, qué asco de gente, tío. Otro tonto con Noe y se pone a decir que no. Dios mío. Implacable Noe, ¿sabéis? Y dice que no. Ja, 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 ja. Ay, qué gracia me hace, tío. Ya, pero él ha fallado, entonces la cosa ha cambiado. Es que no entiendo por qué le tenemos que hacer una prueba de vida al de ese, tío. Eso todavía no lo llego a entender. Y encima si falla la probabilidad Se te anula una PER Ya no es si la aciertas Se te anula la PER Ya es si falles o la aciertes Ya te quedas sin PER Yo creo que si fallas La tendrías que volver a tener otra vez Claro, como lo hicieron en su momento Pero no entiendo Por qué lo volvieron a quitar Ah, pues te pongo otra granja, tío No me lo puto crees Que te acabo de poner la trampa y caes Es tonta, ¿no? Tío, el puto Fernando Roby Ese que me estaba comentando antes Ahora no me comenta, tío Pero no es que estoy aquí La rata esa Mete transportado como Como Batman, ¿no? Anda, se ha conectado el barbacoa El barbacoa se ha conectado El barbacoa Sí, tío A ver, comentarios Todos los comentarios Son del puto mueto No, aquí huele No, aquí huele a humo de barbacoa No lo huele A eso huele Vete a ducha Corre Joder, qué rápido, tío Hizo la seina Más Ajá No han invitado ni a tu gente Ni a un arroz, loco Vaya tela ¿Qué va, no? ¿Pero qué dices yo? Está bien A todo el caído a tu barbacoa La barbacoa Es mentira todo Pero qué mentira todo Cabrón Bueno, la familia del Dani, ¿no? Ah, solo su madre Qué lástima Hostia También es viuda Ah, estaba separada No me dijo Sí, ya, ya, ya Ah, la tuya sí, ¿no? Queso No, la mía igual La mía desde hace Desde el 99 21 años Creo que ha pasado Estamos hablando de nuestras madres Estamos hablando de nuestras madres Fernan Oh Otra vez tú, desgraciado Pero, ¿por qué? Pero tú no lo conoces Pero tú no lo conoces ¿Por qué está muerto? ¿O por qué no Tu madre no tiene relación? Hostia Sí, pero Que no ha tenido interés, ¿no? Son tu hija, claro ¿Cómo que eres inútil o qué, niña? ¿Usted a Claudete? ¿Anda? Esta Claudete es tonta Te lo juro Unete con... No sé quién había aquí en el grupo ¿Suprimo? A ver Somos 7 Te tienen que esperar Que acabe su Fernan ¿Tú vas a jugar, Aragón? ¿O nos separamos nosotros? ¿Aragón? Por eso te digo Ya ha venido el Salva Nos separamos ¿O tú vas a jugar con el Salva? ¿Vas a seguir ahí pegando palos? Los gilipollas Tanto clic clic Me cago, tío Llevas una linterna Para rumbrar motores Que te quede claro No, no, pero es que me hace clic clic Y salta un palé Este al puto suelo va Toma, liberación de miel Ahora salta un palé Y desaparece, loco No, no, no Ha saltado un palé Y se ha puesto a saltar O sea, para arriba Para derecha e izquierda Todo el rato Ah, para llamar tu atención, ¿no? Y ahora te interesa No, no, no Era una persecución Quita, negra Asquerosa Ah, esta es la que se esconde Todo el rato, ¿no? Esta también lleva la linterna Para alumbrar motores Ha hecho tres motores la negra No, no Os lo digo Poca broma Se ha hecho tres motores la negra Mira, mira cuánto dura Mira, mira Chungo Al puto suelo Al pinche Bueno, pues te lo hago al Sereprey Y ahora me quedan dos motores Tengo a dos en el suelo Uno con liberación Y el otro que ha desaparecido El lugueador, ¿no? Ha venido Me ha venido un salva Recién colgado A tocarme las pelotas Y se ha quedado en el suelo No, en el suelo no Porque ya me quedo motor Pero nadie me abre Nadie entró en una taquilla Me cago en Ahora que llevo Donce de hierro ¿Qué ha dicho? Ay, qué bueno El otro día El Fernan El pobre Que nos iba con la mala conexión Una cosa más rara He vuelto, ¿eh? He vuelto A la normalité Espérate Que voy a pillar a esta Cogiendo del otro Hombre ¿Qué tal? ¿Yo y todo bien? Claudette, te dejo Has caído dos veces De la misma trampa Claudette Eres un poco rara Y si ya Está mal Está mal de la cabeza He visto una amapola Pero no me interesa ¿Te acuerdas cuando nos pasó? He visto la amapola Sí, empezó a estar a correr ahí Fast and Furious Infinito The Legend ¿Quién es esto? ¿Qué? ¿Estás haciendo clic? ¿Qué se va? Antes molaba Fernan ¿Por qué? Cuando era un cuervo ¿Por qué? ¿Así, loco? No, es un pájaro Bueno, a ver No, es un pájaro No, es un pájaro Ah Mira, a ver Salva Salva para decir Mira, me acaban de hacer un... ¿Qué? Lo digo así con normalidad Suále No, no, no Qué lástima, suále Está morido Me ha dado un tirón Acuadito raro Un tirón Voy para allá Sigo con mi trabajo Viene el Sanche ¡Quita! Miedo ¡Chanche! 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 ¿What? 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 ¡Chanche! 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 Mi madre, qué pesado Conmigo se ponían todo el día Moreno, moreno, moreno ¿What the hell? ¿Qué es lo que vas de pro o qué? ¿Ranas? Si se viste de rana, rana se queda, ¿no? Era... La mona ¿Qué vas de pro? ¿Me intentas tumbar? ¡Ja, ja, ja! ¡Surprise, motherfucker! ¿Qué pasó, loco? Era perna Aunque la mona se viste ahí Se quedó Era pasar el negro, ¿eh? ¡Eh! ¡Tanto reparebido! ¿Ves cómo tenía visto la pala? Era pasar el negro, ¿eh? Legión Ahora me carga el hit del palé Desde su casa Pero se come el palé Eso es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¡Oción, triángulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y desconecta! Así me gusta Que lo haga, Legión Así me gusta Mira, ¿y no pierdes rango? ¿Hola? ¿What? Ah, buenos días ¡Es mentira! ¿Qué es más? ¿Qué deportivo? ¿Tío, por qué nadie entra en un ataque aquí? ¿Ya, tío? ¿Te vas al 2? ¿Ya pasas al 2? Ya, pero a mí me ha hecho este pavo perder muchos puntos Menos de los que he ganado Porque he puesto 5.000 puntos del mapa Más el botiquín marrón Más la jeringa Más el apósito Son 10 y 10, 20 Y yo me cago en sus muertos ¡Hala! ¡Hala! Voy a ver si consigo Ajá Ajá Ahí, ahí, alguien Ahí, ahí, a mí no me jodas Yo acabo de ver una, eh Acabo de ver una, amigo Anda, ahora quiere un desguase Tanto con la granja ya Ok, f*** Qué fea es la niña Pero para qué la prestigia Pero si tiene ahí mucha ropa ¿No ves la ropa que me lleva? Anda, yo te puedo poner otra cosa en sangre ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hala! 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 ¡Date quieto ya, hombre! ¡Con ese gordo, hombre! Puto gordo, tío Puto gordo, tío ¿Viste el vídeo que puso al final? Del puto gordo Necesito una taquilla ¿Eh? Al final que se despidió el mart Yo cuando poné el vídeo No, pero Pero, pero Poné el vídeo Y nada, poné el vídeo Le dice Miradle la cara Y era una cara todo redonda Pero mirá qué cara tiene Loco, pero El pavo ese era gordo, ¿eh? Ven, ven aquí Ese tiene problemas, ¿eh? Esos son los típicos Que están todos los días En el ordenador, ¿eh? Aquí Digo el mar El mar Que te metas aquí Yo cuando lo vi Digo, madre mía Que ese tiene un pedazo de cara Los mofletes ¿Tuviste los mofletes de ese pavo? ¿O tiene la cámara muy cerca? O es gordo, 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 gordo Gordo, gordo A ver, que el pavo jugaba Bien, ¿eh? Le mola el lugar No, es lo que le pide el juego Es lo que Es que en verdad El flequillo para el lado Tiene mucha razón, ¿eh? Es lo que pide el juego ¿Cómo se frenan Para los motores? ¿Es lugueando? Voy a estar Hmm Ahí es donde nosotros vamos Que nosotros nos ponemos a jugar con el Kila Y el Kila se aprovecha de esa mierda Y dice Muerte, 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 muerte Y me han hecho un motor Y eso es lo que Lo que estamos intentando cambiar Estamos intentando Motor, motor, motor Un cuergue Ah, sí, sí Y ahora Y ahora nosotros decidimos Qué es lo que le damos a ese cochino Porque no sabemos No sabemos cómo va a cochinear Puede cochinear a las buenas O a lo mejor le sienta mal Y hace lo que tú dices Este es fake campeón Tengo que A mí me da mucho asco También cuando me pongo de Kila Yo llevo mucho tiempo Sin jugar de Kila Ya de seguido Mira, la última vez Que lo hice Fue con el nivel anterior del tomo Que me quedé toda la noche Jugando de Kila Y hice todos los desafíos Le digo Ya no juego más Pero ruseo tras ruseo Le chupa un huevo Que lleven Mayer Que lleven Bubba Que lleven lo que Les da igual Les da igual Es Motores Y si tú te has hecho 10.000 puntos Hubieras pegado más palos Loco Se creen buenos ¿Qué quiere, niña? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, niña? ¿Qué quiere? Mira, el planet Ha sido muy tóxico Pero Lo voy a dejar vivir Así que Vete Ese ya por la puerta Ya ¿Qué hace, niña? Que no me haga eso Que no me haga eso Dame la luz de la cara Quita Así que me he tirado No me he tirado La luz La luz Que no me hace El rey vao Cállate que choto Si El puto rey uno tio Bueno La peloponi Y carnicero chapucero verdad? Si Porque he dado un tironaco que no vea Me sale mal No, no me sale mal ¿Qué pasó, güey? ¿Se curó un negro? Empezamos a jugar otra vez, ¿vale? ¿Qué te has echado la jeringa? Hombre A ellos les gusta ¡Ah! ¡Qué puto susto! ¡Qué miedo! Me voy del sótano, tío ¡Fuckin' round! Gatito, gatito, gatito Bueno, me cae el gato Tiene roina, ¿eh? Sí ¡Caigo en palé! No, se lo tiro Vas Suprimos, está mordo ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Sí, tiene barbacoa, ¿eh? ¿Barbacoa, ruina, carnicero? Vale, lo saco yo Bueno, si me escapó la cara... ¡Mera! ¡Mera! ¡Qué cabrón! ¡Se me ha escapado la jeta! ¡He puesto suerte! ¡He puesto suerte! Tenéis que hacer un intento Porque la suerte os acompaña ¿El gato? No gato No, gato ¿Cuál gato? ¿Suprimientes? ¡Se refiero con lo mientras llevas ¡Sin chito! ¡Oster y treo! ¡Aaaaaaah! Tendríamos que hacer un motor cada uno Pero bueno Tú estás en motor Venga, voy para otro yo ¿En serio? ¿Vienes a por mí, tío? ¿Tú no te has dado cuenta Que me acaba de descolgar Este pavo, tío? Venga, a ver Cógeme, venga Que te gusta a ti mucho Coger de la taquilla Venga, a ver ¡Aaaaaaah! 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 ¡Qué asco de killer, tío! ¿Qué hace el teleport? Que haga lo que quiera ¿Me da? Uy ¡Megativo! ¿Me se ha ido? ¿Me se ha ido para allá? ¡Suprimi! ¡Suprimi, tío! No, hay que reparar que tiene ruina. Claro. Hay que ir por mí. Hostia. Ay, Dios mío. Coincelado del botón. Que me ha cojido. Pero que perd lleva el... Ni nos lo ha dicho, cabrón. Ya está tan dejado en totem, Sánchez. ¿Tienes miedo o qué? Y en Aragón, ¿qué haces, tío? En Aragón, Pepe. Voy para allá, China. Venga, su primo. Salva. Anda. ¡No, que te mueres! No. No hay miedo. ¡Ni no! Oh, me va a arrosar el motor. Que me va a arrober el motor. Vamos para allí. La salgas tú, Sánchez? Pero que es falso, tío Eso aquí queda, tío ¿Qué? Va a no perder el cuchillo ese, hija de puta ¿Pero qué? ¿Qué haces, tío? ¿A qué? ¿A qué mates? Vamos a reparar porque si no... Y ya le he dado el DS hace un rato Te saco su primo Vale, tío ¿Te curo? No, falta reparar, tío Pero si muere me da igual Pero es que no se está haciendo ningún motor Vale, me pongo yo aquí, al lado del autobús ¡Dean Ricardo! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo han matado! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué ha pasado? ¿Voy a sacarlo? ¡Se vuelve! ¡No! ¡Oh sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va para abajo! ¡Mi madre! ¡Cover trampa! ¡Corre su primo! ¿En serio? Lo que pasa es que el Sánchez no tiene DS No, no, pero se viene conmigo ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Toma ahí palo! ¡Me deja! ¡Cuidado! ¡Me deja! ¡Cuidado! No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a hacer ¿Para colocar en el sátano? No sé si es como un día lejos ¡No! 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 Vale, yo sigo con el motor que decías tú, Rachel. Ah. No hay miedo. Oh, shit. Viene para aquí. Mírala. Tiene la pereza, ¿sabes? ¿Para qué? What? Acá hay otro. Ah, aquí donde lo cuelga hay tres pistones. ¿Me ha visto? ¿Qué pasa? Que le pegue al matar primero. Sí, sí, eres muy buena. Se queda campeando, ¿eh? Sí, sí, no tienen Totten. Ahí está, farmeamos a la China. Viene para acá, viene para acá, dale, dale, dale. Me estoy muerto, ¿eh? No, no. No viene por mí. Sí, sí, tiene de ese. Dos puertas muy cerca, tío. Una enfrente de la otra, tío. Se hace el teleport. No, no importa, no. ¿Tiene un palet por ahí cerca o qué? Sí, me pongo un palet. Raquel no muere. Allí, en la puerta que lleva al led está un toque. Vale, ahora voy para allá. No, yo lo levanto, levanto con botiquín. Sí, mismo por si acaso. Él muere, yo muero también. A ti no te ha colgado, ¿no? Y a ella creo que una vez, ¿no? Abre, hostia, espérate, espérate. Voy a abrir primero la puerta. Vamos a hacerlo antes, como antes, espérate. A ver si no me cogen. Abre tú, ¿vale? Abro, abro. Tienes tiempo prestado, ¿no, Sánchez? Abre, que... No, se va y viene. Ya sabe que tiene super brillo. Espera, espera. Yo me llevo el kit. Ahora. Sácalo, sácalo, sácalo. Para acá, Raquel, para acá. No, te intenta adelantar. No, pero tiene DS también, así que... No, no. ¿Qué estáis haciendo? Mi madre, que se crashea el juego y todo. Que se desmaya. Hola. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Portereta con tu muerto va a hacer. A ver. Más de Cumia Solísio, Te has ganado mi respeto. Aunque me voy con Indes Yes. Te los perdono. Pero lo pierde el respeto cuando pone que es italiano, loco Tendría que caer una bomba en la parte de arriba de Italia para que se convierta en una isla No hombre, pero no me forcejees, que está muy feo, muy feo Está muy feo que forcejees Leiche ¿Qué quieres, irte para un rey, Leo? ¿Qué me ha llamado? Hay Leo Es mentira todo ¿Habéis visto... ¿Habéis visto al Cristian? Que ha puesto, ha subido un vídeo de... O sea, haciendo las movidas estas que hace él, pero con el rey león Madre mía, que risa ¿Sabéis quién es el Cristian, no? El Cristian ¿Loco? ¿El del medio grammer? ¿Loco? ¿En serio? Mmm... Negativo Ay, Dios mío Voy a buscar ¡Eh! ¡China! ¡Ven aquí! ¡China guapa! ¡Guapetona! ¡Eh! ¡Eh! Niña, ¿qué hace niña? Ven aquí ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí, ven Ven, que... A ver, tú estás viva Necesito un cuelgue ¿Tú quién eres? A ver Qué puta risa, tío ¿Dónde está? No, la negra muere ya, tío La negra se ha muerto ¿Qué me falta? Mira ahí, ahí lo tiene su al, eh Míralo, verá A ver... A ver... A ver... Te va... Te va a reír mucho ¿Quién es? Espera Ven Ven aquí ¡Ven! Ven Vamos a echarnos... Alguna más, suprima Ven ¡Hombre! Ven aquí, guapo, ven Ven aquí ¡Tú mueres! Espérate Voy a hacer... ¡El cualo! Ven, ven 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 Hame Ves ¡Sí! ¡Si! ¡No te cuesta! No te cuesta Sí No te cuesta Es allí Y nada, llámame al compañero, tío. Es que el... ¿Dónde está el compañero, loco? El Adel no sabía quién era el Cristian. Espera, que terminó de ver el mismo. No sabía quién era el Cristian. Que no, coño, que estoy buscando el compañero. ¿Os vais vosotros tres o qué? Ahora vamos a raqueros y el sarva. ¿Dónde está el compañero, loco? Mira, pero ¿dónde está el compañero? Yo ahora iré con el sarva, yo. Estoy acabando aquí. Pero ¿por qué no me decís dónde está tu compañero? ¿Dónde está tu compañero? A ver. No, nosotros somos... Somos tres y cuatro, ya está. Niña, que tú ya mueres. ¿Dónde está tu compañero? Que yo tengo que colgarlo en el sótano. No, que no me sales al motor, que el motor es muy fácil. ¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está tu compañero? No, nada. el Aragón. Claro. O sea, somos tres y ellos tres y el Fernand por cuatro y tres. Estáis vosotros tres Aragón, Raquel y Salva. Y el Fernand está acabando. No sé qué. ¡Dale, Sánchez! Cursar el triángulo, Illo. Un par de... Un par de... Un par de... Ay, esperase un momento que me tengo que cambiar de eso. Qué cerdo, no me han dejado el último cuero ahí. Pobrecito el gato. Qué lástima. Con la carita que llevan. Ay, la mía, que ha subido una foto. Ojo, buenísimo ese Reaper, rango 1. Va reparando el motor. Después lo sigo viendo que son sus ocho minutos, madre mía. Es mentira todo ello. Ay. Salva, estás en el lobby. Y el pitido. Espérate, vamos a ver dónde está el Aragón. No, el Aragón no. No, el Aragón no. ¿Y si yo? Voy yo para allá. Y la china, tío. Aragón, que sepas que... He dejado vivir a dos chinas, ¿vale? De tres que había. Para que lo tengas en cuenta para la próxima vez, ¿eh? Coño, porque he echado uno... Oye, necesito un gancho más en el sótano. Digo, ¿te has muerto? No me ha contestado hasta que se ha escapado. Oye, espérate, espérate, que tengo que preparar un motor más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es muy difícil. Me queda... De killer me queda... Instituto Territorial, matar a ocho, setenta y cinco mil puntos y... Un montón de mecánicas. Aragón, ¿te has puesto ese vestido para darme celos? Oye, por ejemplo, puedo hacer así... ¿Yo puedo hacer así, Aragón, ahora? No, está calladito. No, estoy... Porque estoy con el magnetófono. Sí, mira. Libre, libre soy siempre. Ahora me pongo esto. Toma. ¿Ahora qué, Aragón? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Tengo a tu mismo vestido, pero en blanco, tío. ¿Qué cabrón? No pinches. ¿Por qué pinchas? Bueno, Aragón, lo que te he dicho. Espero que tengas consideración conmigo, porque he dejado vivir a dos de tus chiles. No, no vale. Lleva en el gorrito ese rosa. De las orejillas, de conejo. Sí, sí, uno, uno, una de ellas se la arrancó uno, eh. La he colgado dos veces y ya es apartido. Voy a poner... Bueno, 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 qué técnico, qué técnico aquí, habla. ¡Qué mentiado! No, no, no No sé quién es, ¿y yo? ¡Hey, chipiron! Todavía está ahí, chipiron. Joder. ¡Oh! ¡Oh! El Aragón es como un tigre, hace el mismo sonido que un tigre. ¿Cómo, cómo? Es que no me sale, no me sale clic clic, que es lo que le haces a los caballos. Es que no me sale. No, ¿qué va? Te decía, ¿qué dice, niño? Ah, buenos días. Es mentirato. Hostia, el Aragón con las piernizas de la Yui. Silenciamos un poco. Cuidado, eh. Cuidado, eh, Aragón. Empezamos aquí y la voy a silenciar ahora mismo. No se ha corrido. ¡Os quiero! Me vais a hacer que grite para que me silenciéis, ¿no? Falta de puta. Eh, a lo mejor sí. A ver. Mi madre, que ya está por aquí. Hostia, me cago en la madre. Susto. ¿Quién es? Ay, qué miedo. Buah, buenísima esas mecánicas de la Yui. Eeeh, ese cuervo se ha movido. Ya, ya, ya está contento, Aragón. Se ha movido. Se ha movido, amigo. El payasete. El payaso es el salva. ¿Quién le ha puesto este mapa al payaso, tío? Yo no, eh. ¿Quién es yo? ¡No! Hay que jugar. Vaya 360 que la ha hecho en notas, ¿sabes? En una ventana encerrado. ¡Bua! Se lo ha comido con papá. Yo estoy en el circo. Yo se lo termino ya en brevas. No, Nea, que viene a por mí. ¡Arié! Vale, le saco yo al guiri. Buah, aquí en tampón. Es sobrecarga, ¿eh? No, negativo. ¡Ah, sobrecarga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, sí, me lo ha comido! ¡Ah, sí, me lo ha comido! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! 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 Está conmigo. Ahora parece que me ha perdido. Cuidado, ¿el de la tacuña o el de la pata? ¡Uy! ¡Bombazo! Luego, si me estás cuidando con las manos, en vez de cuidar de mi hipotequín. ¡Uy, mi madre! ¿Qué ha pasado ahí, su primo? Se mete por la estructura, ¿dónde va? Me ha escuchado, ha quitado un tote. ¡Vamos a la puta! Llevalo a perder su Nancy. Ya, pues que se lo diga el guini. Bueno. Queremos tirarnos todos por ahí. No. No se puede. Nada más. Y se vuelve a tirar por la ventana. Madre mía. No. Lástima. Qué lástima, pero adiós. No. Está solo. ¡Gracias! ¡Nadieee! Lo que es falso, esos esquí que pega, tío. Pero tío, ¿no tienes ni dignidad o qué? ¿Qué te pasa? La dignidad no te la enseñaron en el colegio, loco. A ver que el tiri me cure. Tío, repará, corre. Y salta haciendo ruido, what? No hay miedo. ¿Devorador? A ver. Vale, mira. Este viene conmigo, eh. No tiene... ¿Dónde vas, loco? No, si no sale a de los ganchos. No es devorador, eh. No hay miedo. Guerra embrujada. Y todo bien. Todo bien, eh. Todo bien, que pasa. ¿Y me dá ese aquí, loco? ¿Y me dá ese aquí, loco? Todo bien, seguiremos, loco. ¿Y me da ese aquí? ¿Lo conseguiremos, ¿no? Me gusta el ari, eh Eres un pesado con cura Vete a esos motores ya, tío, que ya me has curado tres veces Pesado Pófame, anda Madre mía Yo estoy curándome en una estructura, ¿dónde estás tú? Vale, voy pa' allá Cuidado Se viene a por mí Cuidado que te enseño cómo se puede tenerlo Sí, es un pesado Caigo en pala Ah, no, no Corre, su prima Cuidado que voy pa'l ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Estar haciendo el fotogiri, tío El cura, cura que te cura Es el enfermero, loco Eres un pesado ¡Eres un pesado! ¡Eres un pesado! ¡Eres un pesado! ¡Ripa! Madre mía 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 i 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 Mi madre Menudo vacilón que me lleva No, es que O sea, ha quedado con dos amigos De ahí, de la zona donde vive ella Estaban ahí Que se habían acercado a la playa Y yo le estaba diciendo, verás tú como te pares los guardias Van a hacer la risa Lleva la mierda de pereza Se supone que sí, ¿no? ¡Chanche! ¡Ay, que está conmigo! ¡Es el trampero! Está aquí en un tótem Donde te tiras por el tubo ese, la parte de atrás ¿Qué? Sí Y me la comió yo Sí Qué lástima ¡Buenísima! Se como la vida Como camarón Te viene Uy, tirónaco, tirónaco Vamos a meter el palé ahí ¡Y yo! Es que me he venido arriba en un momento Su salva ¿Pero qué es lo que digo? Que parezco bipolar ¡Oh, coño! Esta mañana estaba motivado Después por la tarde No, apretón de hierro, eh Después otra vez por la tarde Me he quedado así como un buen rato calladito No sé Al final la cabeza, te digo yo ¡Mira! ¡Mira! ¡Que me libera! No, me libero de milagro Yo creo que te ha intentado llevar al sótano pero ha dicho negativo Pone trampa en el baño Cuidado que la trampita está justamente en la entrada, eh Porque el motor está muy, muy avanzado Y se vuelve ¡Loco, quita la puta trampa, tío! Que eres tonta ¡Chica! ¡Qué muerta! No, a mí el sótano no me va a llevar Mega Sur Ya jugaré yo allí en la otra punta del mapa Si hace falta A mí no me lleva al sótano Aquí estoy Tiene vocación Si quieres jugamos aquí Payaso ¿Qué? Joder Mi madre Te iré a mí matar, loco ¿Así lo dejamos? No tienes ni vergüenza, chaval Tuneleándome Y sigue a por mí Me deja No, sigue a por mí ¿What? ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué asco de pavo! ¡Apreta un de hierro! ¡Gorie! ¡No, no, que tiene apretón ¡Vamos, que me va a escuchar! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No te queda chupajollas! Llégale ahí Que se estampe con las cabellas Este es un puto tunelero de mierda y te va a matar ¡Mira! ¿En serio que me estás campeando de esta forma? Sí, quiere uno menos Buenísima, venga, que te protejo ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué se ha hecho el loco? ¿What? No, va a por ti, tío Viene, viene Voy a caer en palé, ¿eh? Estoy en palé Me coge del tirí Pero menudo, perdón Que no le he hecho ni tiba ¡Mira, no le he dicho que es un mamacuta! Claro, son así Los tacos de mierda No tienen ni puta idea de jugar Pero son los killers Ya está Es que vamos Pero loco, ¿por qué cojones No le tira el puto botón, tío? No sé, tío Aquí está pasando algo, tío Le he dado 10.000 veces a tirarle el palé Y no se lo ha tirado, oye Que no me vas a llevar al sótano, tío Que ya intentaré yo de que no me lleves al sótano Pasa por un palé Ahora pasa por otro No sé qué Por 10.000 palés, sin miedo Este tío no tiene miedo a nada Vale, el guiri termina motor Pero si por esa trampa se puede pasar, loco No tienes ni puta idea de poner la trampa Mira, mira, mira Campero en el nivel 3, mira Pero loco Y la guiri estaría Madre mía Se va por la guiri Le tira el sprint Y se esconde como una rata Pero corre lo que tanto ¡Yo corre por las putas escaleras, tío! ¡Madre mía de Dios! Madre Pero esta no tiene ni puta idea Mira de aquí, anda Mira, gilipollas A ver, gilipollas ¿Se puede pasar por aquí? ¡Sos gilipollas! No te toco ni con un palo, loco Ponte autocuración Corre Sí, va Con farmearemos Decis y sprint Voy a con tus colegas Sin autocuración Yo no soy tu colega Y adrenalina Cuida Sí Cuida Mira Mira ¡Qué bueno eres! ¡Volpereza! Y te fluguea Bueno, va a fluguear Y se va por ti Ahora ¿O no? Sí Sí, seguramente Y no sabe dónde está Geprindis Estoy aquí en el salto, eh Tienes que quitar la trampa pa' ¿Qué bueno es aquí? ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? ¡Tienes que quitar la trampa improte! ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? Ay, el ritmito que no pare. Cuidado. Dice que sí con la cabeza. Claro, es un pro player de la vida. Mira. Madre. Cuando aún no se piensa que ya lo ha visto todo. Voy a coger un helado, que me está entrando la ansiedad. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres, gilipollas? ¿Qué quieres, gilipollas? Estoy aquí con tu familia, encima de tu familia Muerto, ¿no lo ves? Está aquí tu madre, loco Y ahí tengo a tu padre colgado, ¿lo ves? Mira, ese que está ahí colgado es tu padre Y de tu hermano cae la sangre, ¿no lo ves? Esto es tu familia, estoy rodeado de tu familia Aquí estoy, loco, no pasa nada Mira la sombra de tu padre, qué guapa ¿Le gusta la sombra de tu padre? Mira, y ahora vienen tus abuelos los cuervos, mira ¡Anda! Te traigo tres, loco Ahí, con la familia conmigo ¿Qué dices que no, tío? Mándale un saludo aquí a tu padre Este es tu padre, mira, toca de ahí la picha A tu padre Mira, mira la sombra ahí de tu padre, ¿lo ves? Está guapa, ¿eh? Y ahora ponen más trampas Vale Vale Y si, haz puntos Que esos son los puntos que te vas a hacer Porque te faltan puntos de marco Esa guitarra ¿Querés un chulo? Pues toma, chulo Chulo, mi pirulo Cuidado, que me cuelga No No Instinto territorial, ¿no? Quería hacer la guarrada Pues te has comido todo mi polla Te has comido Te has comido Te has comido un mojón Eso es lo que hay A cuidarse A ver, 15 minutos ¿15 minutos? Llevo tres días sin desconectarme Que llevo tres días sin jugar Espérate que lo voy a reportar Que capaz ahí tiene dignidad Y me escribe un mensaje Ah, no Pero si ya lo tengo Si ya lo tengo bloqueado ¿Qué más da? Mira, tenía A los dos de la partida Lo tenía bloqueado Al Venderman Y al otro Al Kemply Y al Venderman A los dos los tenía bloqueados Qué raro, ¿no? Chica, me estoy mareando, creo No sé No sé Si me está empezando A la vuelta La cabeza Ahora me va del T, ¿no? Uff ¿Puede ser que te lo hayas tomado Muy rápido? Pero si este es rojo, loco Que esto no es nada Pues no, ¿no? ¿El Ocatil tiene? Tómate uno Si ves que tal Si no tengo cabrón ¿Cómo me lo tomo? Ah, te entendí O sea que sí No tengo Yo no uso ese O sea, yo lo único El único medicamento que tengo Es cuando me duele el cuello mucho Se llama Ah, sí, para lo de las cervecales Se llama Airtal Y es que es lo único Que se me quita He probado de todo Y no se me quita Airtar Airtal Es uno sobre Que sabe como a chuche Como a los regalíes Todo así O sea, el olor Es ese Y está así Es que es lo único Que se me quita O sea, tengo ahí Cosas para los niños Pero para mí Sí, pero no Ah, el otro día Cuando me mandó ibuprofeno Y no tenía ibuprofeno Tuve que ir a la farmacia A comprar Es que ibuprofeno Siempre hay que tener Que viene alguien Ah, pero como Ni mi mujer Ni yo somos De tomar medicamentos Ni de ir al médico Ni nada No estamos ¿Sabes lo que te digo? A mí me pasa eso, eh Es muy rara vez Me suelo poner malo Pero cuando me pongo malo Ay, mi Dios Yo lo que pasa Es que tengo la farmacia aquí Vivo en la En el bloque donde yo vivo Hay una farmacia Entonces salgo de la farmacia Y le pregunto Dame esto para esto, ¿sabes? Y no voy ni al médico No, pero ve O sea, solo voy al médico Para cosas así como eso Y para lo del cuello Para cosas graves Para lo del cuello Estuve yendo bastante tiempo Porque no se me quitaba El dolor de cuello Y aún así todavía No sé qué es lo que tengo En el cuello Pero se me quita Con ese medicamento Que me han mandado Y ya está Ellos no saben De siempre lo que tengo No saben si son migrañas O sea, son como los síntomas De las migrañas Pero según para ellos No tengo migrañas Pero yo cuando me da El dolor fuerte de cuello Me meto en el dormitorio Con la ventana Todo oscuro, oscuro, oscuro Y se me quita ¿Sabes lo que te digo? Es como la sensación De las migrañas Las migrañas es eso Tú te metes O te metes en la oscuridad Y o te duermes O te relajas Un ratito Y se te quita O sea, y se le pasa A la gente que tiene migrañas A mí me pasa igual Pero el médico me dice Que eso no son migrañas Porque es que tengo como Son como cosas mezcladas También me dan como chirivitas ¿Sabes lo que te digo? En los ojos Veo como Como puntos ¿Sabes lo que te digo? Como puntos negros Sí Como puntos así ¿Sabes? Y eso Y eso dice que no son De las migrañas Digo, pues entonces Tú me dirás Cuando me dan Como fuerte Me pega un Como en los ojos Me hace así Pum, pum Como Pero el médico me dice Eso no es migraña Eso es otra cosa Dice, pero luego Me dice que se te quita Con la oscuridad Son migraña Entonces ahora ¿Qué hacemos? Digo, pues tú eres el médico No sé Qué cosa más rara Dios mío A mí lo de la vista Sí es cierto Que cuando la tengo muy cansada Y a lo mejor Estoy mucho tiempo En la tele Noto Como si se me moviesen Los ojos solos De un lado para otro ¿Sabes? Pero durante una milésima de segundo Y es una paranoia ¿O no? No sé No, no A mí no me pasa eso A mí es cuando Solo cuando tengo El dolor del cuello Nada más Y después también Lo de los Sí Yo creo que es ya Por la conexión A la televisión Cualquier cosa Y los cambios del tiempo Los cambios del tiempo También me dijo el médico Que era una cosa Pero que no Que no podía tenerlo Todo a la vez ¿Sabes lo que te digo? Porque cuando Cuando, por ejemplo Cuando va a empezar a llover O sea Cuando se ponen los días Así estos que están nublados Yo lo paso muy mal Con el cuello Y eso es otra Otra No son migrañas Ni es lo otro que hay del cuello Es otra movida también Y dice Tú no puedes tener esto a la vez Le digo Pues yo te estoy diciendo Los síntomas que tengo Cuando Cuando el tiempo va a cambiar Yo lo noto en el cuello Y me dice Pues eso no son síntomas de migrañas Digo Pues ya está Tú eres el médico Digo Algo te cuentes Y después es que Cada doctor O cada médico Capaz que te dice Algo diferente No yo fui a Yo fui a cuatro Por lo menos A uno de pago ¿No? O No no Y me llevaron al hospital Y todo Y el del hospital Lo único que me supo decir Era que tenía problemas Con la tensión Y de la tensión Hacía que no me llegara O sea Que el riego de la sangre ¿Sabes lo que te digo? Que no me llegara Que no me llegara al cuello Y eso era lo que me producía El dolor Y le digo Entonces cuando me pasa eso ¿Por qué me meto en una habitación oscura Y se me quita? O sea Me quedo relajado Y se me quita Y si eso son migrañas Digo Pues entonces no es lo que tú me estás diciendo Claro Yo se lo explicaba Es que si te das cuenta Te dicen primero una cosa Pero después Cuando tú ya les estás Dando a entender Realmente lo que tienes Es como en plan Ah, vale Claro Pero yo se lo decía Le digo Mira Me dan chiribitas los ojos Cuando han pensado El cambio del tiempo Es que son como tres Tres dolores Que lo que suele tener la gente Yo lo tengo las tres cosas juntas Pero no puede ser Ellos me dicen Que no puede ser Y yo digo Pues yo te digo lo que tengo Y ahora tú me dirás Lo que quieras Pero yo Cuando me meto en un cuarto oscuro Se me quita El dolor Cuando me está empezando el dolor Veo como chiribitas los ojos Así como de estrellitos De luz ¿Sabes? Finitos Finitos Como estrellitas ¿Sabes lo que te digo? Eso Dice que No me acuerdo No era mi daña Era lo otro que hay Jaqueca Espera un momentito Esta es mi abuela aquí Sí A ver como lo tengo Porque es que no Si estoy Que me salta enseguida Eh ¿No te llega la llamada? A ver eso Si está bien Eh ¿Qué pasa pocholete? ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Hace pipí? ¿Qué lo tienes bien? ¿Qué hace pipí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que chiquito soy Que chiquito Mi pocholete Reinicia el móvil ¿Por si acaso? ¿Qué es eso? ¿Apago? Sí, apágalo Y vuelvelo a encender Que chiquito El ping Que chiquito El pocholete O lo de reiniciar ¿Ahí apaga? Sí Que chiquito Mi pocholete Entiéndelo ya Chiquito ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? ¿Qué pasa? ¿Pero ahora no te lo coges? ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? Espérate Eso dan unos poquitos Ya está ¿Qué pasa? Ya está No te pongas nervioso Ya está ¿Qué pasa? Ahora vuelto A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ahora voy a hacer la prueba yo te voy a llamar así por el whatsapp ¿sabes? ¿qué pasa pocholete? no gotcha 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 oh y 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 a ver ya estoy por aquí y y el pocholete no sé qué le pasa tío pero no le gusta que la acaricien de una de de una forma así no le gusta tío a lo mejor tendrá un golpecito en la espalda no sé algo le tiene que pasar tío porque el york cycle que tiene mi abuela que es el gucci también hace tiempo como que a ver mi abuela digamos que antes era muy cañera entonces un día le dio con la escoba para sacarlo debajo de la cama y desde entonces como que se le quedó como un bultito en las paredes y la espalda sabes y ahora cada vez que le tocamos ahí como que se queja no pero este es con la uña o sea como lo tu lo acaricia así con las yemas de los dedos y despacito y no le pasa nada y sin embargo lo acaricia de la misma forma pero con clavándole la uña o sea tocándolo con la uña en vez de con los dedos con las yemas de los dedos igual de fuerte y todo igual así que el notando sabes como te digo no arañando como arañándolo pero muy despacito y no le gusta o sea con los dedos se lo toca así despacito y no hace nada y sin embargo como él note que le está haciendo así con la uña a la misma fuerza y todo igual empieza a morder pa 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 como si le doliera no sé o sea en el mismo sitio si tu le haces con la yema de los dedos así y no le molesta y luego se lo haces con la uña y se queja es que el perro es tonto creo yo vaya porque si tiene un dolor da igual que se lo toques con la yema de los dedos o con la uña le duele igual claro o sea si realmente tiene algo ahí le toques con lo que le toques se va a quejar pero si solamente con lo de la uña yo ahora lo estoy acariciando aquí en las costillas así con los dedos y no pasa nada ahora cuando él nota que yo le toco con la uña ya empieza a morderme sabes ya le estoy tocando con la uña ya me está mirando como diciendo eso no me gusta veis se lo paso una y otra vez ya me está mordiendo ya no le gusta veis ya me tira bocao es como el gucci tío o sea se le acaricia la cabeza pero después tu le empiezas a tocar el pechito y eso y no le mola nada se te queda así mirando como en plan y uno guarame es que a lo mejor también le puede molestar porque ya te digo es que ha estado muy malo o sea muy malo la ha tenido esta mujer la ha tenido mal todo este tiempo estas dos o tres semanas o un mes el perro es que no pesa nada loco es que si pesa un kilo es un milagro este perro sabes lo que te digo puede ser que haya cogido también como una especie de trauma eh al haber pasado por todo eso digo yo y el y mi mujer y mi mujer si acaba de quitarse y mi mujer la he notado que siempre el perro quiere estar siempre tocando a quiere estar tocándonos a nosotros sabes lo que te digo si como que pide atención o simplemente ahora mismo ahora mismo lo que quiere es que yo lo esté acariciando sabes y si te lo dejo de acariciar pero él está aquí en medio de mis piernas sabes lo que te digo y la perra la tengo en el otro lado del sofá lejos de mi sabes lo que te digo y las dos hembras se llevan bien si o sea tu sabes los yorks ahí son siempre las dos boquillas si cuando se acerca la grande la chica le enseña los dientes y la grande le dicen ahi te quedas loco hasta luego no pero porque mi perra la otra no mi american no es mala no a ver eso ella le enseña los dientes y le dice venga pues hasta luego hasta luego ahi te quedas no pero si a ver el otro dia encima pero porque eso yo no se lo he enseñado ni nada sabes lo que te digo yo con los niños y eso pues estos perros tienes instinto tu le echas huevos pues te echas mas huevos ahora que sabes pero te lo tienes que enseñar sabes lo que te digo yo no le he enseñado a muerdele sabes no eso no es que eso es la la gente dice mucho de los perros pero es que estos perros es a lo que tu lo enseñes yo te digo que mis perros ya te digo que son tontos el otro dia te mande la foto no lo viste como estaba sentado no el perro si si pues eso es una america estampa loco asi que si ese es el hijo de mi perra ese es el tuyo si que te mande la foto que tenia los pies en el suelo pero estaba sentado como una persona si ese ah vale vale ese como se llamaba ese es broly bro y su madre que que la perra se llama pero eso es como tu dices eh osea yo estoy de acuerdo ya sea la raza que sea de perro el perro va a ser como tu la diestres y como tu le enseñes los valores que tu le des no se ya ya pero por eso son peligrosos porque la gente lo tiene como unos perros que se ve que el mundo le ha dado le ha dado mucha caña a estos perros que si que todo lo que tu quieras que te pueden romper la mano todo lo que tu quieras pero lo tienes que enseñar si tu al perro no nos enseña que haga eso no lo hace pues ya te digo mis perros no han mordido nunca a nadie ni es que ni tan siquiera un perro mis perros mis perros cuando cuando paso por la gente se tiran a mis perros sabes lo que te digo y le digo que no le va a hacer nada en todo caso como mucho que le de con la mano como diciéndole échate para allá loco que no me des más sabes que mi perro lo único que hace es que da con la mano como diciéndole yo que yo no te estoy haciendo nada stop sabes le pone como sabes como le echas así con la mano como diciéndole yo que te eches para allá ay que bueno eso lo hace mucho el people de mi tía ahora es como diciéndole que yo no quiero cuentas contigo que sabes que quita el pobre también eso es lo que te iba a comentar el otro día se le cayó bueno el otro día no yo creo que ya lo había dicho hace tiempo se le cayó de la terraza de arriba para abajo al balcón no y de momento iba bien caminaba bien pero de todo ese tiempo de atrás para aquí ahora le salió como un bulto sabes y no puede apoyar la pata lo llevaron al veterinario y no se dejó hacer la radiografía pero menos mal que le enviaron ahí como unos antibióticos y se le ha ido bajando yo lo que le dije a mi tía puede ser que se le haya creado una bolsa ahí de retención de líquidos digo yo claro y a lo mejor por eso estaba así pero vamos que ya polla la pata y como si nada eso es lo que a mí cuando me hicieron el o sea cuando me caí el otro día con la moto el médico lo único que se preocupaba era del líquido y si no me tocaba me dicen ves no tienes líquido no se te escucha líquido en el codo tampoco no sé qué es como que el líquido es malo yo no tenía líquido pero se ve que si hay líquido pues es malo y a lo mejor si no te das cuenta se te puede crear un coágulo o eso solamente pasa en la cabeza no en todos lados no no en cualquier lugar claro se te crea o sea es como que la sangre se te sale de las venas y se te queda de o sea entre la piel y el músculo sabes lo que te digo y eso es el líquido el líquido que ellos tocan y eso si la sangre se queda ahí sin circular y sin nada pues se pone o sea se pudre y se sabes te cangrena claro es cuando se encangrena eso pues no tiene no tiene de esto como se llama no tiene ni de espira ni nada no tiene o si que no y por eso se pone negra no no se queda ahí retenido y chungo yo es que me esas cosas por ejemplo lo de la cabeza lo tengo muy presente porque mi ex novio en su infancia tuvo un accidente de coche y como que se le creó un coágulo en la cabeza sabes le tuvieron que operar y todo ese rollo y desde ese entonces muy precavido sabes tienes que tener muchísimo cuidado porque le dijeron que o sea después de la operación o una de dos o tenía la posibilidad de que podía morirse o que se iba a quedar tontito por así decirlo pero no sé por muchas cosas que haya pasado con él yo el mal no se lo deseo a nadie y ojalá a día de hoy está haciendo vida normal todo eso pero pocholete échate para allá no es que lo he quitado cuando empiezo la partida lo quito de los pies porque si me pongo a moverme o lo que sea o me pongo a gritar me muevo entonces el perro ahora se va cuando empiezo a decir ah guau o chillo lo que sea ahora se va lo he quitado yo pero a él ha vuelto otra vez a que entra en medio de los pies ahora cuando eso pues dirá eso le pasa mucho al gucci se me pone los pies el cabrón y cuando me vengo arriba me mira como en plan que te pasa me voy hasta luego a ver despensa sombría pantano de agua es estancada a ver lo que pasa aquí con los girites de mierda pues ya apareció con la nea de color azul va de pitujo bueno no no nuestro querido amigo y vecino Kill Billy Kill Billy ay Dios mío fijo más fijo río mirar por mí no un jugador enviado un mensaje de va un jurado un justicio Yo estoy reparando Mira donde estoy, mira donde estoy, tío Pero que cojones es esto, tío Pero que ha pasado ahí Pues no sé si tiene discordia Pero estaba yo solo y ahí justamente cuando ha venido Está a tocar el matar, ha venido el puto killer Vale, pero te estás nubeando Está con los otros, no, te coge Y te hacen bodyblock, what? No, ahora he intentado salir a la linterna pero es muy malo Muy malo O sea, de aquí a ahí se desplaza con la puta sierra, tío No, tengo a los goodies cerca pero no sé qué con estás haciendo Ese era mi motor de tu derecha, era donde estaba yo Reparando tan tranquilo, viene en nota Para cooperación y ya está Sí, ese es el que me ha hecho bodyblock y todo eso Mi madre Se escapa, eh, si lo trae aquí se escapa No, 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 lo lleva por la izquierda parece ser A ver que te cuide su primo Que lo saque el amigo Vale, tú te quedas aquí, yo voy al otro Así vamos adelantando un poquito Bueno no lo saco yo entonces pero es que es por ahí de cinco motores y está jugando el pavo así quítate de aquí tío que también se nos está chastando la partida por los guiris de estos termino el motorcito irrompible o si no no está el otro no a ver ¿Quién está contigo, Jesús? ¡Joder, qué suerte tengo, tío! ¡Qué asco, de verdad, tío! ¡Joder, el sotano! ¡Pero tío, no habéis dado cuenta de la discordia, tío! ¡Oye, se ponen reparados juntos, tío! ¡Claro! ¡Es normal! ¡Es que es normal, tío! ¡Es normal, tío! ¡Puta mierda de gente, tío! ¡Saben jugar, tío! ¿Seguro? Si tiene sierra, ¿qué más da? Si usa la sierra ¡Pero por si te va a palo! ¡Ay, lo corta! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, voy yo pa' allí! ¡Y mira! ¡Hace ruido! Bueno. Pues yo no voy a ir. Tienes puerta brutal, creo, ¿eh? Furia, 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 sí, sí. Tienes furia brutal. Sí. Porque se me ha comido el palet ahí, como... Bueno, pues si te quedas campeándolo... ...tú sabrás. Yo no voy a ir porque yo muero, vaya. A mí ni me ha colgado, pero... ¡Hasta luego! Y me da con la pala. Y me coge. Y este se pone a abrir un cofre. No, 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 que no lo saque, Dios. Bueno, ahora sí. Me va a llevar para allí. Sí. Me lugea. No, no. ¿Qué le gusta? Eres lugeo. Hay un totem ahí, en mi espalda. No creo que tenga miedo de esa porque... ...llevará barbacoa, resistente, furia y... ...surprise, no sé. Surprise. El lugeo, ¿no? El totem, ¿dónde estaba? Ahí. Ah, bueno. Sí, ya está muerto. ¡Mira! Monta autooculación. Uno menos que alimentar. Uno menos que alimentar. Me arragó aquí, ¿no? Se va por la herida, ¿eh? Vente pa... ...pa donde aparece la casita extra de doble... ...piso. Estoy aquí reparando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, estaba encima mía, pero... ¿Está aquí? Sí, no. ¡Toby! Él está muerto y sabe que estamos aquí, ¿eh? Ah, ya lo terminamos. Yo creo que no. Nos da tiempo, nos da tiempo. Bien, ¿eh? Cuidado. Tampilla aquí. Necesito decirlo. Vale, tú vete abriendo. Me activo la puerta. Uh. ¿Cuál estás abriendo, Jesús? Donde suele salir la trampilla, enfrente. Vale. Está cerca. Ay, Dios mío. La furia. Un cuarto, mitad. Y se choca. O sea, donde hemos hecho el motor a la izquierda. Vale, vale. Gol para allí. ¡Horre! Cuidado. Ahí, buenísimo. 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 La hemos hecho muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Es que, tío. Mmm. Como me ha cortado a mí, tío. No. Ahora es el momento, dice. ¿El momento? Bien. ¡Felicidades! No. 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 para verificar que cojones o sea me he ido a poner el el youtube aquí en la play y me ha dicho no se quede que tengo que verificar la cuenta a ver si mi cuenta ya está verificada verificó otra vez ya está hay dos antes de tu cuenta de youtube ya ha sido verificada ok infracciones del canal esto que es loco 0 de 3 falta por incumplimiento de derecho de autor 0 de 3 falta por incumplimiento de las normas de seguridad no sé qué cojones es no no 0 de 3 pone 0 de 3 no sé da igual va tío que salte ya de aquí tío aceptar que ya la he verificado pesado si hostia aceptar y ya la he verificado tío joder le doy atrás joder espérate voy a dar tiempo ellos son tren si el salva el fernand y su reichel este gato silenciado por guarro ah no 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 ni Estas canciones me ha mandado, ¿sabes? La rata Sí, tío No, no, no Se supone que está escuchando música Lo que me ha mandado es música No sé, porque yo me he empanado muchísimo Con el asunto que está solo ahora mismo En estos momentos No me quiero imaginar como lo están pasando No, él vive con sus padres Ah, vale Che, mira como va a cortar el puto Billy, tío Así no me puede cortar, tío Así no me puede cortar, tío No No, 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 no der Son Y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 está. ya 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 está. 6. 6. ya está. 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 ya está.